Tú sabes cuánto así, suave baby, entro fácil Oye mamacita yo me voy por siete días Si tú quieres yo te llevo aquí conmigo, me avisas Sobre este mía te le enseño una vida Cualquier día te olvidaste todo lo que sea Se miran las marinas con las ganas de decirme Un montón de porquerías, he hecho nada en su vida Y te falta decirme pipí una palabrita Cuando pregunta le digo lo que quiere que le diga Que le diga, cuando encima, cuando encima Me gustaría darte bebecita, suavecita La conocida, la estudia Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, diga Cuando le diga Diga, diga Cuando le diga, yo le diga un secreto Ahora no se quita mi diableta, yo te quiero Perfecto pa' mi vida Cuando ya se suelta el pelo Y baila en la orilla Los momentos tan perfectos Una vida de mentiras Angelita tan bonita Se desnuda, despacita Yo to' yo, ella tranquila Y me trae una amiga Nos cortamos en mi cama Y le doy un masajito A ponerla calientica Y mojarle la boquita Que le diga Cuando encima, cuando encima Me gustaría darte bebecita, suavecita La conocida, la estudia Ella me mira así, dale pa' atrás cuando le diga Diga, 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 diga